www.feyyaz.tv 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 He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto estés cerca. Deje limpio tu camino y el hombre iniguo tus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Juan 16.33 dice, Juan 16.33 Juan 16.33 Juan 16.33 Juan 16.37 ¡Gracias! 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 ¡Gracias mi gente! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡No más al aire! ¡Se acercaron a la chica! ¡No le han perdido! ¡No le han perdido! ¡No le han perdido! ¡Ya este vez nuestra vida mató! ¡No le han perdido! 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 ¡No le han perdido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!